Sí, me acuerdo hace 35 años hicimos una muestra de televisión sobre la base de 1.500 personas en todo el país. Depende cómo hagas la muestra. No, estuvo muy bien hecha. El problema es cuando la gente empieza a revisar los resultados y no le agrada. Ah, ese es otro tema. Por ejemplo, había uno que quería ser el primero, me compraba tres encuestas. Me entiendo. Ese es el gran problema que hay. Por eso cuando alguien hace una encuesta de televisión yo no creo. Porque nosotros hicimos la primera. Montero, Andreu y este caballero. En Santa Cruz. ¿Hace cuánto eso? 30 años. Ya. ¿Y cuál era el propósito de la encuesta? ¿Qué querían hacer? No, no, era un negocio. Era un negocio. Hacer una encuesta de televisión para saber quién... ¿Quién era el más visto, digamos? Claro, eso era. Ahí te vas dando cuenta de cada cosa que pasa. ¿Y te acuerdas los resultados un poco de aquella vez o no? Me acuerdo, estaba en ese tiempo, estaba Canal 5, ¿te acuerdas? De los Richard. Sí. Eso andaba punta. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Ya. Después estaba, más atrás andaba el 13. Unitel después aparecía. Pero el 13 quería hacer primero. El 13 que sería la Red 1. Cruceña de televisión. La Red 1 sería, ¿no? La de Kulgis, ¿no? De Ivo Kulgis. De Kulgis, más o menos. Mira, interesante. ¿Y quién era el que...? No, no vas a contar, obviamente. ¿Quién se resistía a no ser primero? No, no, no. No puedo decirte al nombre del gerente, pero en ese tiempo, más o menos... Claro, claro. Se sacan las conclusiones. Mira. Era uno medio griego. Ya, ¿qué más quería que te diga? Ya está listo, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Entonces, eso era... ¿Tú no crees en estas cosas? Yo no creo, no creo, no creo yo. Aquí no hay rating, para empezar, en Bolivia, ¿no? No hay. No existe un sistema fidedigno. Antes te dejaban algunas hojas en algunos sitios de la ciudad. Y ellos lo iban llenando con forma, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo que era un intento de hacer un rating. Le daban una cartillita a la gente. Porque ahora hay un rating de que tú tienes que pagar para que te midan. O sea, nuestro canal no paga, entonces no lo miden. Ajá. Pero, ¿y cómo te miden? Esa es la pregunta. Eso. Porque hay que ver el metro que usan. Porque, claro, en la Argentina o en otros sitios hay aparatitos que ponen en los televisores. El people meter. Claro. Entonces, ellos saben. Por ejemplo, ahorita estamos conversando los dos. Empezó a subir, empezó a subir o empezó a bajar, a bajar. Entonces, él sabe y el productor le dice, sácalo al viejo ese que se nos está cayendo la sintonía. Claro, o déjalo. Déjalo porque está subiendo. O déjalo. O déjalo porque está subiendo. Segundo a segundo es eso. Segundo a segundo. Claro. Ese es un sistema. Ahora tenemos más o menos nosotros eso con el tema de las redes. Claro. Vamos sabiendo si le interesa el tema o no le interesa el tema a la persona, ¿no? Claro. Claro. Correcto. Cierto. ¿Sí? Pero después es muy difícil poder determinar si es que no está el aparatito en los televisores de la gente. Es decir, no, a mí me mira más gente. Yo de repente miro, después en la televisión, cuánta gente miró el noticioso en redes de cualquier canal. Y los números te sorprenden. ¿Por qué? Porque no es lo que dicen que es. Porque se supone, ah no, este no, este mata arriba. Te va a terminar matando. Estos no, estos son unos muertos, estos son unos zombies, no los ve nadie. Y no es decir ni lo uno ni lo otro. Es verdad. Bueno, en fin, cada uno con su asunto. Nosotros trabajamos. Mira, yo recuerdo una historia bella que contó el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano de y un día que fueron al teatro y era una presentación de una obra, era una pareja que actuaba y hizo una presentación extraordinaria. ¿Quién era? Cuenta Galeano, cuenta Galeano que los únicos espectadores que hubo esa noche fueron él y su esposa. Aplaudimos hasta rompernos las manos porque ellos cuando actuaron se mataron actuando como si estuvieran actuando ante dos millones de personas, no ante dos. Es eso, es eso la tele, o sea salir a la cancha a jugar como si te estuviera viendo media humanidad, así te estén viendo cuatro. No importa, por esos cuatro nos rompemos. No, no, es que no son cuatro lo que miran. Cuatro millones, digo. Sí, claro, no sé. No me dejaste terminar. Claro, eso es lo que pasa, entonces la gente dice, no, pero es que esto es acá, que esto es allá. Entonces uno dice, a ver, voy a probar y tiras algo. Claro, y ahí sabes, ahí sabes. ¿Cómo que no mira nadie? Sí, es verdad. ¿Eh? Ok, listo, no discutiremos de eso, estamos cerca de la primera. ¿Pero gana Bolsonaro o no? ¿Perdón? ¿Gana Bolsonaro o no? No te pregunto. No, ¿Bolsonaro? No, pero si estoy preguntando, Lula, Lula va a ganar, Lula, ojalá, espero que gane Lula, espero, ojalá lo hiciera en primera vuelta para evitar todo ese tránsito que va a ser ese tiempo que tienen entre primer y segundo. ¿Por qué fue Bolsonaro a despedir a la vieja y no fueron los otros? Perdón, ¿a quién te estás refiriendo como vieja? La doña, la doña, tiene 98 años, qué guapo y joven no era. Más respeto con la reina, por favor. No, no, es que ya dejó de ser reina. Ya es una señora que se fue. Es verdad. Antes, cuando estaba viva, era la reina. Yo la respetaba. Claro. Porque yo un día quise ser, que me pusieran sable aquí, Sir, Sir, Joan. Pero no alcanzó, no hice nada relevante como para que ella me dé eso. Claro, claro, está bien. ¿Qué decías de la vieja? ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. ¿Por qué lo invitaron a Bolsonaro y no fueron los otros? ¿A quién, a Lula o a quién? A los otros. ¿Cuándo es de los otros? Los otros presidentes. Ah. Estuvo el de Estados Unidos. Sí. Y estuvieron. Joe Biden. Sí. Sí. Hubo algunos a los que no invitaron. Por ejemplo, el de aquí no lo invitaron. No sé. No sé si no lo invitaron. ¿No lo invitaron? ¿Lo invitaron o no lo invitaron? No se supo, ¿no? No sé si hubiera ido, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de eso. Pero, ¿lo invitan a todos o no invitan a ninguno? Más o menos. No es tan así. Ellos tienen sus cosas, ¿no? ¿Sus cuates? Sí, claro. Obvio, pues. Obvio, obvio. ¿Pero el chileno no fue? Boric. No fue. No fue. No. Y lo invitaron, seguramente. Me imagino, pero porque te acordás de la guerra con las Malvinas. Claro, por supuesto. Por supuesto. A Augusto les prestó la isla. Cierto. Cargaban los aviones. Así es. ¡Pah! Le daban a los que vos amás tanto, a los de Atlético Tucumán. Sí. ¿Viste? Sí. Y después volvían de vuelta. Así es. Así es. Estaba la señora Thatcher. Era muy amiga de Pinochet, obviamente. Sí, sí. Hicieron una sociedad en la que se pasaron por encima el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, el TIAR famoso, que decía que si un país de América era invadido o tocado por otro, todos salían en su defensa. Imagínate cómo salían. Es que ahí hay una cosa, es que las Malvinas no eran país de América, era de Inglaterra. No, pero los que tenían que apoyar a Argentina eran de América. No, pero buscar el lado bueno también. No, no. El lado amable buscárselo. Eso no tiene ningún lado amable. Un buen abogado te dice eso. Fue una traición, se olvidaron de Argentina, la dejaron sola a Argentina. El TIAR es un papel mojado desde entonces. Ya está. ¿Por qué estamos hablando de estos temas, teniendo Valdiviesos? Hablando de nuestros emperadores, por ejemplo. Tú hablas de la reina y aquí tenemos a nuestro emperador. Bueno, escúchalo, este es africano. No lo conoce nadie. Pero sale a decir que un colombiano es el causante de lo que le pasa al equipo. Escuchen, por favor. Sí, estábamos mal desde la cabeza. La verdad que hay algunos dirigentes que están haciendo las cosas mal. Hay que decirlo. Algunos dirigentes que no sé si quieren el bien del equipo o están para hacernos m****. Pero bueno, ellos, algunos de esos dirigentes tienen la culpa de lo que nos están pasando. La verdad que por un jugador, porque yo creo que es el momento de hablarlo, ¿no? Borja. Borja, un jugador que podía ser bueno como jugador, pero como persona o como profesional, la verdad que una decepción. Porque creo que todo lo que está pasando es por él. Unos dirigentes quieren que juegue. Otras personas le echan la culpa al profesor, que creo que hasta el momento ha hecho las cosas muy bien. Pero bueno, el jugador nos falta respeto a nosotros. Personalmente, a mí me duele porque me falta respeto. Está jugando con mi plata, con mi prestigio. ¿Y este está más inflado que el globo de cumpleaños? La gente de Orwell este lo rescató cuando este dormía en las gradas del estadio de Noruro. Lo trajeron, lo hicieron futbolista. Y ahora está hablando que la directiva no funciona. Y le echa la culpa. Dice que está jugando con su prestigio. Dice que disculpame. O sea, está bien. Pero ya más. Ahora le echa la culpa a Borja, que es el jugador colombiano. Mira cuántos minutos jugó Borja. 200 minutos ha jugado Borja. ¿En todo el año? En todo el campeonato. Ahí están. 200 minutos. 200 minutos ha jugado Borja. O sea, dos partidos, digamos. ¿Ah? Dos partidos. Sí, dos partidos y un poquito. Bueno, como juega Orwell en 180. Qué maldito. Juega 100 por tiempo. Un partido y medio. Un partido y medio. Qué maldito. Orwell juega, no hace jugar 100, 105. Bueno, hasta que mete el gol, ¿viste? No hay problema. Ahí está, 220 minutos. ¿Puede este tipo ser el causante de todas estas dificultades? Yo creo que no. En la cancha no. En la cancha no. ¿El camarín cómo será? Sí, sácalo. Aquí hay un tema. Hay empresarios que manejan el club. Y esos son los que manejan el vestuario. Por ejemplo, hay uno en un bar. El lateral, el morenito ese que está recién apareciendo. Medina. Medina. Lo maneja Algarayá. Lo maneja a... Son seis. Un solo empresario. Y hay otro que maneja tres. O sea, tenés nueve. Esos tipos te pueden tumbar el vestuario. Eso es lo que no se da cuenta la gente de Orwell. Y curiosamente, estos que manejan estos seis no lo trajeron a este. Porque a este dice que lo trajo un dirigente. Cuando dices este, ¿te refieres a Borja? Al colombiano. A Borja. Entonces, como ellos no lo traen, tú lo ves jugar, no le pasan la pelota. El otro tipo lo maneja Galindo. Son seis. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, yo creo que el problema de aquí parte de la supremacía que quieren algunos de estos vividores. Pues estos para mí son vividores del fútbol. Ya está. Y son los que echan a perder la buena relación en un vestuario. Dime una cosa, esos empresarios... Porque yo te digo una cosa, yo soy empresario. Bueno, en Estados Unidos, ¿cómo se maneja la carrera de los talentos? La gente que trabaja en televisión. Es con un empresario. Yo me busco un tipo y ese me busca trabajo. Así es. El tipo tiene dos. El que está allá, el hincha de Wisterman, le cayó mal al empresario y hay que tumbarlo. Y se encargan y lo votan. De acuerdo. Lo mismo pasa en el fútbol. De acuerdo. O sea, ellos no quieren que esté ese tipo. Porque quieren traer otro. Es parte de un negocio. De acuerdo. ¿Esos empresarios están vinculados a la directiva del URD? Es decir, ¿son parte de la directiva o están armados? No, no son parte de la directiva, pero le venden la pomada a ellos. Pero no existen. No se los ve. ¿Quiénes son? Es decir, yo nunca he visto un empresario declarando. Es decir, ¿operan en las sombras? No, no, no. ¿Operan por detrás? ¿Tras bambalinas? Acaban, dice, sacan una foto a un tipo. Lo acabamos de firmar a este. El nuevo delantero aquí que allá lo firman. Ya. O sea, un tipo de estos tiene 300 futbolistas que representa. ¿Tú crees que puede tener la capacidad y el tiempo? ¿Para representar de forma óptima a 300 futbolistas? Seguro que no. Por favor. Seguro que no. Seguro que no. O sea, estos son grupos que manejan. O sea, tú quieres jugar, bueno, vas a firmar conmigo. Y se van quedando con tu plata. Y los futbolistas, no les queda otra, ¿no? Tremendo. ¿Algún Farías está metido en este negocio o no? No le pudieron probar cuando estuvo en la selección. Sí. Pero gente allegada que estaba allí es la que maneja los tres o cuatro jugadores en Orwell. Y lo otro es Osorio. El otro empresario. No, Osorio no. Osorio es un cruceño que tiene un equipo de fútbol. Ah, empresario. Allí, empresario. Y que los ficha a los jugadores, les hace firmar y después los trae aquí. Y que tiene muy buena relación con la gente de Orwell. Pero creo que ya no está tan buena la relación. Porque estos son capaces de cualquier cosa con tal de seguir en el negocio, ¿no? De acuerdo. Yo, ¿cuándo es que me di cuenta de todo esto? ¿Te acuerdas cuando nosotros propusimos al bolillo aquí un día de forma de chiste? Sí. Porque fue como un chiste que salió lo del bolillo. Enán Bolillo Gómez. Claro. O sea, fue una que nos inventamos nosotros. Y ahora te lo puedo contar. Porque resulta que costa, 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 costa el nuevo técnico. Yo dije, ¿y por qué? Entonces, ya todo el mundo opinaba que costa era un fenómeno. Y le salimos con bolillo, ¿te acuerdas? Te presenté yo la nota que el empresario, un amigo de él que era profesor de educación física, lo hacía hablar al bolillo. Y el bolillo, pues hijo, no te preocupes, que la plata es lo que es menos. No, parecía una novelita esa de los Tichun Tichun, ¿viste? Claro, claro. ¿Ya? Lo metimos aquí y armamos el gran. Una típica operación de prensa. Nada más. De empresarial, ¿no? Ni más ni menos. ¿Qué es lo que armamos nosotros? ¿Para qué? Para que la gente hablara de otra cosa más. Porque era, y viste que el señor costa pasó por todos los programas deportivos, menos por el nuestro. Bueno, a nosotros no nos llaman para decir, si no nos lo querían entrevistar. No, no. En todos los programas lo entrevistaron. Entonces yo dije, ahora, ¿y por qué? Entonces me acordé del bolillo y dije, ¿cuál es el técnico más ganador? Claro. Suárez está dirigiendo a Costa Rica. Ya está en el Mundial. Ese no iba a aceptar entrar en el tema. Entonces le hablamos al bolillo. Interesante. ¿Viste? Y ya está. Y al otro día se engancharon todos los giles, ¿viste? Todos se engancharon. Y después dijeron que yo era el representante. ¿El representante de qué? Fue una movida. Cierto. Perdón, para entretener a la gente. De acuerdo. O sea que no era tan segura. Y después ahí aparecieron todos estos empresarios. No, que nadie conversa con el presidente de la federación si no es por intermedio mío. Ahí me di cuenta que son todos una mangas maleantes. Tremendo. Ahí me di cuenta que son todos maleantes. Porque todos cometearon de ahí. Y al bolillo, vos sabés que nunca lo llamaron para la entrevista. Pero él tampoco mandó su... Sí, lo mandó. Mandó tres currículos. Ah, mandó. Y porque mandó tres, mirá la explicación, no lo llamaron. Lo inhabilitaron. Claro, porque mandó uno, por ejemplo, con el hincha de Wisterman, el otro con el hincha de Olway. Y yo, bueno... Para que sea seguro que llegue. Claro. Claro. Yo tengo las copias y no lo llamaron por eso. Claro. Porque no supieron a quién llamar. ¿Te puedes dar cuenta? O sea... Unos capos. Capos. Claro. Ya estaba cocinado, pues, el tema, ¿no? Obvio. O sea, cuando le salimos con el bolillo a nosotros, y ya los preocupamos. Cierto. Pero ellos salieron a decirle a la otra gente que no, que ellos manejaban la cosa aquí. Seguro. Bueno, Pablo Godoy es el nuevo técnico de Olway. Está confirmado. Yo anoche chateé con el presidente. ¿Querés que te muestre? No, no, te creo. No, no, te muestre. No, no, está perfecto. Eso fue a las 12 de la noche en el programa. Con esta nos despedimos. Sí. ¿Hablaste con él? No, no hablé. ¿Chatearon? Sí. ¿Chatearon? ¿Y qué te dijo? Ahí me está mostrando. ¿Juan? No, no, no es para que lo vea. ¿Ya? 12 de la noche. Ya está. ¿Del 1 al 100 qué probabilidad hay de que sea el técnico? 99. 99, porque además es parte de, es como de la familia. Los costas tienen una cosa metida aquí en la cabeza, que hay técnicos que venden partidos y otros que no los venden. Y estos, a este ellos lo conocen. Y saben que no es esa clase de gente. O sea, vender partidos, ¿qué quiere decir? Pero hermano, a ver. ¿Ir para atrás? No sé, ir para adelante. Pero que le acusan ahora a Valdivier. Supuestamente, pero eso tienen que probarlo, lo de Valdivier. Ahí está la pregunta. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, es que te da suspicacia. O sea, fíjate, el partido de Aurora, las apuestas pagaban 1 a 20 que ganaba Aurora. O sea, si ganaba Aurora te pagaban 20. O sea, ponías mil pesos, ganabas 20 mil bolivianos. Si ponías Aurora. Claro. Que era remota la posibilidad de que gane Aurora. ¿Y no te parece raro? O sea, ¿tú crees que hay un amaño de partidos ahí, entre otras cosas? El problema es, o sea, este tipo de las apuestas, o sea, ¿cómo puedo yo apostar hasta el día de hoy? No sé. Ni dónde. Por ejemplo, el tema de Royal Parry con Oriente. ¿Tú crees que Royal le ganaba a Oriente? Yo no creo. Una vez jugó Real Santa Cruz, ¿te acuerdas? En menos de 10 minutos le tenían 3 goles metidos ya a Real. Blooming. O sea, hay una serie de coincidencias. Piensa mal y acertarás, estás jugando a esa. Qué tremendo. Yo no pienso mal. Dime una cosa. Entonces, lo que dijo ayer Valdivieso, ahí al canal de cable, es... Yo sigo siendo el entrenador, decía Valdivieso. Es que él espera hablar con el presidente. El presidente está en Estados Unidos. Usted sabe que tiene un problema en la córnea. No, no, no. Los dos ojos tienen un problema de córnea. Entonces, lo han operado. Hace un año que está en tratamiento en los Estados Unidos. Entonces, va y viene, tiene que ir y volver. Ya. Entonces, la salud del presidente está comprometida. Yo hablé con su padre una vez y él me explicó más o menos cómo el tema. Y es un tema muy complicado el que tiene el chico. Qué pena, ¿no? Una pena de una persona tan joven, ¿no? Es una pena. Pero ojalá que lo puedan. Lo están solucionando. Que se reponga pronto. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Él no va a volver pronto o vuelve pronto? No, no. Yo no creo que vuelva todavía esta semana. Lo que sí va a haber un comunicado esta mañana. ¿Hasta dónde vas a dilatar la situación? Un comunicado va a haber. De Lolois. Claro. Diciendo el señor Valdiviesto, chao. Sí, firmado por el señor presidente. Lo que pasa es que sale el vicepresidente que yo creo que refleja el pensamiento del presidente, ¿no? Debiera. Debiera. Que no es el mismo que fue agredido, supuestamente. Es el mismo. Ah, es la misma persona. La misma persona. Que hubo ahí un intercambio de... Un pujilato que no nos consta, ¿no? Pero supuestamente habría habido esa escena. Sí. En la que el... Ahora, lo que yo no entiendo es que ellos dicen que en la mañana ya sabían que el equipo iba a ir para atrás. Porque algunos futbolistas le hubieran dicho, aparte de la directiva, que Valdiviesto habría dado esa orden. Cosa que yo no creo. Y si hubiera sido así, ¿por qué lo dejaron dirigir? Pregunto yo. Esa es la pregunta. O sea, ese mismo rato lo sacaba patada, ¿no? El problema es la prueba, ¿no? Es fácil salir a decir una cosa así, el problema es como la prueba. Y eso decía Julio ayer, que me prueben, ¿no? Que me lo prueben. Es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, en fin. Va a haber novedades entonces. ¿Tú consideras que en el curso de la fecha sale Valdiviesto y llega Godoy? Sí, sí. ¿A qué me mandan una cosa? A ver. Realizó un amago de paro con Pablo. Ay, ese que viene con voz temprano. Godoy realizó un amago de paro con Pablo Godoy. ¿Cómo? No, no sé. ¿Godoy? Godoy que realizó un amago de paro con él mismo, dice este otro. No me lo confunda usted cuando viene en la mañana. No, no sé qué, no entiendo qué dice. El problema es el siguiente, lo que esta mañana planteaba Remira decía, el señor Godoy está buscando un pretexto para dejar el equipo de Vinto y el pretexto es que no le pagaron el bono de transporte, el bono de vivienda, alguna cosa. No, no, creo que no le han pagado dos meses, es lo que dice. Bueno, ya está, ya está, suficiente argumento para poder irte. Y si tienes una chance, ¿cuál es el tema? Y por último, si te da la gana te vas. Pero por supuesto. Sin contrato hasta diciembre. Pero si cuando les da la gana los echan, ¿por qué ellos no pueden cuando les da la gana irse? ¿No? Ese es el punto. Yo no lo cuestiono en ese sentido al señor Godoy. No lo cuestiono. Es decir, es su derecho. Él tiene que velar. ¿Él puede cambiar de laburo? O sea, tú me estás diciendo, si te ofrecen mañana te cambias de canal, ¿me estás diciendo? Bueno, interpretarlo como quieras. Ah, ya, hermano. Sí, sí. Está bien. Los oídos son para escuchar. Y son dos. Además. Por un lado de aquí y por el otro de acá. Por favor, maestro. Bueno. Usted lo sabe. Vamos con el presidente multimillonario que tiene 10 trongues. El que tú lo recibiste es aquí. Dale. Les había dicho a sus directivos y a sus futbolistas que solo le habían dado un chequecito. Pero este, es que no veo bien, ¿de cuánto es? No. 6.000. 98. 98.700 y poco. A ver. 98.700, dice. Que Gil que soy, me pongo los letes para mirar de cerca. Para solo. No. 96.000. No, 98.727. Mejor leerlo que mirarlo. Cierto. Cierto. Este es el primero. ¿Quién le dio este cheque? Federación Bolívar de Fútbol. Ahí está arriba. Pago tercera cuota, derecho de televisión, gestión 2022. Al señor presidente. ¿Cuándo se lo dan? En agosto. 18 de agosto. Ahorita. De 2022. Se lo dan al multimillonario. Dale, vamos con el otro. 936.706. Caramba. Premio, participación, Copa Libertadores, Partido Atlético Paranaense. 936. 26 de agosto de 2022. El mismo día. Dale. 6 de agosto. El día de la patria. Ahí. Ahí. 452.363. Pago desembolso, Partido Conciará. Participación del Sudamericano. El 6 de agosto. Ya vamos casi 1.400. Imagínate. ¿Ya? Esos son, y ahí este es el último, de 100.550. Desembolso, segunda cuota, TV, televisión. Esto es julio. 4 de julio. Julio, ¿no? Sí. Julio del 20. Bueno, es que esto no haya metido en la manopla. Esto es un millón y medio. 1.487.707. Más estos 100, sería 1.587.000. Y sale a decir que va a tener un déficit de 800.000 ya, este año. Y yo, ojo, que deben sueldo, porque no ha pagado. No ha pagado, ¿por qué? Porque les ha dicho que esa plata él no la había recibido. Hoy día va a quedar la de San Quintín. Porque estamos mostrando, anoche mostramos los cheques al final del programa y ahora lo estoy mostrando aquí en su programa. Es decir, quien dice que no ha recibido plata... Es el presidente. ¿La ha recibido? Pero ahí están los cheques. Ajá. Es más, cuando sale el presidente, me recuerdo que le hacen una nota, le pregunta, creo que fue Remy, señor, usted dijo que iba a poner un millón y medio de dólares. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Ya se activaron todos los procedimientos y un verso, papá. Así como el que vino y te la... ¿No? Aquí. A vos, a la mañana, ¿no? ¿Ves cuando vino y te la charló? Así, igualito. No ha puesto un peso. Y toda esa plata está en su cuenta. ¿Y debe sueldo, decías? Debe sueldo. Ajá. Se viene... Mira, con días. Tú sabes que estaba Crespo con días, ¿no? Sí. Él lo vota, se va. Tiene que pagarle dos meses de rescisión, son 30.000 por mes, son 60. Más tres meses que le debía, 90. Son 150.000 que no los han pagado. Y que se los van a cobrar, obviamente. Tienen que pagarlo. Va a venir la demanda y va a hacer, me imagino, por 200. Ese es el gran problema que tiene la institución. Y hay un montón de plata. Hay una plata que no le pagan al uruguayo, ¿te acuerdas ese que firmó y nunca vino? Sí, 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 lo recuerdo. O sea, lamentablemente, Diestrongues ha tenido dos presidentes que no tienen un mango en el último tiempo. Es como la historia del arquitecto en Cochabamba. O sea, cualquiera se anima a ser presidente de una institución sin tener un mango. Y creen que la mentira los va a aguantar. Nadie pensó en los cheques. Ahí están los cheques de la plata que le entregaron. ¿En Wilstermann hay algo parecido o cuál es la situación? Mi compañero ayer le hizo una nota. Sí. Que yo quedé muy... Yucra. Sí, Yucra le hizo y yo quedé muy fastidiado con la nota. Porque nunca le preguntó lo que debió preguntarle. O sea, un tipo que no hizo un balance auditado, supuestamente, que dicen que debe 7 millones de dólares, el equipo de Wilstermann, pues por lo menos mereció que hubiera dado alguna explicación en qué se hizo ese dinero. Manejó 20 millones durante su gestión y dejó todavía un saldo negativo de 7. Tú estás hablando del amoroso. Del amoroso. Que ayer apareció. Ayer, pues, la nota con nosotros. Ajá. Porque él pidió que le hagamos la nota. Correcto. Ya. ¿Y qué pregunta se olvidó hacer, Yucra? A ver. ¿Cuánto es lo que se debe? Sí. ¿Nunca preguntó? Señor, usted se va, sí. ¿Cuál es la deuda que usted tiene? ¿En cuánto está dejando el número rojo el club? Ajá. Va a empezar. Ya. Porque dice, no, que están en la deuda, que no, que está en la documentación, que está en contabilidad. Mentira. Verso. Durante los últimos cuatro años no estuvo con esa historia. Sacó a colación de que había pagado él los traslados durante la pandemia. Y no fue así. Comebol pagó. Y yo le recalqué al compañero, te va a decir esto. Tú tienes esto. Comebol pagó todos los transportes. Los aviones los pagó todos. ¿Para qué? Para que la copa siguiera. Acuérdense. Porque no había público, ¿no? Cierto. Cierto. Ya. ¿Cuánto se le debe al Pochi? Porque el Pochi prestó 300 mil dólares al club. Hace un año que no le pagan sueldo. Gana 20. Son casi 300. El día que demanda el Pochi. Son 600. 500, 600. Y más intereses. Como que al Pochi lo quiere votar este ahora, rescindirle contrato, para que el Pochi vaya al TAS y recién al año haya la chance de pagarle. Cuando ya no esté él. Qué tremendo. O sea, ¿te puedes dar cuenta? Lo están reventando al club. Lo están reventando al club. Lo van a reventar al club. El equipo, nosotros también sacamos los cheques que le había dado la federación. 800 y tantos mil dólares cobró el arquitecto. Y dijo que no. Se le iba a decir, no, hay la mano negra. La mano negra somos nosotros. Por haberlo denunciado. Y que no, que supuestamente era la mitad de eso. Le demostramos con cheque que era lo que habíamos dicho. Se quedó callado. El problema es que el equipo se va a ir al tacho, hermano. Esa es la pena. Esa es la pena. Es un San José en germinal, ¿no? Porque mientras este goite, que es el presidente del tribunal, no saca los fallos, por eso se está salvando. Pero el rato que saque va a empezar a perder puntos. Qué tremendo. San José, ¿no? El pato, el pato a Luca, que le decimos, pues, se le interesa la guita, ya, los ha demandado en 250 y le ganó. Cuando esa deuda se arreglaba con 120. Es que tampoco los deben tener. Pero es que ese es un problema el amoroso. El amoroso cobró 350 mil dólares de Bolívar. ¿Por qué no le pagó los 120 al pato? Tal cual. Tal cual. ¿Te das cuenta? Complicado. Entonces, por eso a eso les encanta ir a algunos programas de televisión donde no les preguntan. Y Jucre ayer hizo esa. Parecía un programa de televisión donde no lo preguntan. No es nada con usted, ¿no? No, no, por supuesto. No, no, nada, nada. Está todo bien. Está todo bien. ¿Querés ver esta falta? A ver, por favor, dale. Yo los lunes ahora te voy a traer un crimen mejor. Sí, habíamos quedado en eso. En eso, pero yo no pude porque, ¿verdad? Sí. Ya tengo el comedor bueno, ya tengo todo. Mira, esto es falta de García, dice, al delantero Godoy. Ahí lo vamos a ver. El árbitro, ¿no? El árbitro, mira. Que le pegue un empujón. Ahí. Uy, el otro como cae. Cae herido de muerte, digamos, ¿no? Con traumatismo encéfalo-craniano. Exactamente. Ahí lo va. Hundimiento en el tórax. Hundimiento en el tórax. ¿Cómo se llama esa región allí? El esternón. Cuando te pegaron el esternón. El esternón, sí. Ahí le pego. Yo tengo un cuate, un famoso aquí, ¿te acordás? Le pegaron un culatazo y lo mataron. Sí. ¿Eh? Recuerdo. Un cineasta. Cura. Sí, sí. Espinal. Sí, señor. Espinal, sí. Ahí te acordás, ¿no? No, mira. ¿Y qué pasa? ¿En qué queda esto? Es nada. Nosotros lo mostramos como anécdota. Qué divertido. La selección ya está en Francia. ¿Ya llegaron? Sí. Se fueron en el Bo ayer. Ya están allá. A ver cómo nos va. Pero bien. No creo que nos vaya. No, no, para nada. ¿Por qué debería irnos bien? A uno le va bien cuando trata de hacer bien las cosas, pero haciéndolas tan mal como las hacemos, no creo. Hay milagros en el fútbol, es cierto, pero son cada vez menos frecuentes. Las iglesias están llenas de gente que busca milagros. Así es. Tú lo has dicho. Lampe no es milagro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez puntero Lampe. Sí, pero hasta más tarde. No sé. Esperaremos. Pero hasta más tarde. Esperemos. En un rato más van a jugar los otros y se vuelven a poner de arriba. Esperá, espera. Esperá, un empate y queda solito Tucumán. Pero usted, igual, milagro también, ¿vive usted? No, no es milagro. Pensando en milagros. No, 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 se trabaja. Pusineri es un gran técnico. Ahora resulta que Pusineri es un crack. Tráelo pues a Olwe, Pusineri, entonces. No, no, ya está Godoy, pues hermano, ¿para qué vamos a traer otro maestro? Con un maestro baste. Esta semana no hay absolutamente nada. No hay nada, no tenemos polla, no tenemos nada. Podemos ser una polla de Senegal-Bolivia, ¿no? No, pero van a enviarse una de Mojocoya con Destroyer, el sábado juega. Gana Mojocoya, a Destroyer, en Camargo. En Camargo. Sí, y después vamos y empatamos en Oruro y clasificamos. Porque perdieron 3-1, ¿no?, el otro día en Santa Cruz. Sí, vi el partido. Yo te dije hace un mes. Sí. El partido, esta serie la definimos en Oruro. Estamos arreglados. O sea, así se define entonces. Cuando gana el local, gana el otro local, se define en terreno neutral. Es más, no se tramita el partido. Así que lo podemos bombear tranquilo. Está muy bien. Dime una cosa. ¿Cuándo es Mojocoya? Porque las de Destroyana, anoche hemos pasado imágenes de nosotros. ¿Cómo las insultaban? A dos o tres que estaban del Real Oruro. Ya. Las chicas creo que eran novia de los futbolistas y estaban filmando. Ya. Les han dicho de todo, ¿no? ¿Quiénes? ¿Los hinchas de Destroyana? Señoras. Ajá. Mujeres. Los mismos que los corrieron a insultos a los dos fenómenos que tengo yo allá. Sí, sí. Te dijeron, vamos Mojocoya. Salieron las veteranas. Eso sería. Y les dijeron de todo, ¿no? Increíble. Pero bueno, las insultaron. Y ayer la pudimos pasar nosotros porque hay una chica que las grabó. Mala leche, la doña. Insultos de... Brava, las mujeres. Ajá. Pobres maridos sometidos. Claro. Y dime una cosa, esto es Copa Simón Bolívar, ¿no? Copa Simón Bolívar. La posibilidad de llegar a través de un ascenso directo, el campeón, a la liga. Yo otro no creo que Mojocoya. ¿En qué está ahorita? ¿En qué momento están en octavos? ¿Qué fase es esta? La verdad que no entiendo. Octavos. ¿Cuántos equipos hay ahorita? Ahorita van a clasificar. 16. Ahorita hay tres. Tres son... ¿Cómo? Sí. Van a quedar después ocho. Ocho. Esa ya sería cuartos, ¿no? Cuartos de final. Es realmente increíble. Bueno, la tenía por aquí yo, pero... Bueno, una pena. Una pena. Las insultaron, las trataron muy mal. ¿Cuándo juegan en Camargo? El sábado. El sábado. Los cruceños no quieren ir a jugar a Camargo. ¿Y cómo es posible que un equipo de Sucre quiera jugar en Camargo, que es frontera con Potosí? Claro. Contarija. O Contarija, ¿es? Contarija, sí. Bueno, parece que esto no fue en ese día clase. Yo estoy diciendo lo que leí. Ya. Ya. Y que vale 7.000 dólares el viaje hasta allí. Y que esto no nos dan un peso. En eso tienen razón. Porque la Asociación Nacional de Fútbol hace un manejo discriminatorio de los recursos. Un millón de dólares le dan por año. Son nueve asociaciones. Más la NF. Son 100.000. 100.000 por nuca. Sí. Decime, ¿en qué lo invierten? Si les dan de premio 1.000 dólares cuando van pasando. ¿Se pagarán salario? ¿Será? Pues no, supongo. No. Pero ¿en qué invierten el dinero? Ah. Buena pregunta. Para mañana te lo voy a traer. Dale. Porque más o menos cuánto es lo que se gasta en la fase de clasificación. Yo no creo que se gasten más de 100.000 dólares. ¿Y los otros? ¿No me siento? Buena pregunta. Hay que ver. A ver si mañana... Por eso todos quieren ser directivos, ¿no? Claro, obvio, pues. Obvio. No es por nada. No es por nada. Yo te veo yo vicepresidente de la federación. No, toco madera. Toco madera. No, no. Está bien aquí. Tranquilo. Bueno, nos vemos todos. Seguimos firmes. Oye, un gusto, Juan. Como siempre, nos alegro mucho que hayas vuelto. Nos alegra verte bien. Y nada, pues. Ya estamos. Ya estamos bien. Bien, muy bien. Muy bien. Te veo mañana. Si Dios quiere y la Virgen. Sí. Muy bien. Nos quedamos sin fútbol esta semana. Bueno, vamos a tener polla, nada. ¿Cómo que no tenemos? Mojocoya. Mojocoya. ¿O cuál? El poderoso, Mojocoya. Senegal, no, por supuesto, porque no vamos a jugar contra nuestro equipo. ¿No? Digo. Complicado. Apostar contra tu selección, eso no. Pero por ahí vamos y nos escondemos atrás, ¿no? Sí. Salinas partió en París con Farías. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Se presumía una paliza, pero fenomenal. Yo me acuerdo ese día. Dije, qué locura. Pero igual, terminamos. Y terminó bien. ¿Cómo que bien? Bien último terminamos. Sí. Sí, no, la eliminatoria. Claro. Pero el partido con Francia. Pensé que te referías al partido con Francia. Ahora jugamos también en Francia con Senegal. Sí. Sí, bueno. ¿Cómo terminaremos? Esa es una buena pregunta. En cuatro años. Es una buena pregunta. ¿Será que estoy vivo? Salimos, sí. Salimos empatando con Francia ese día, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿O perdimos por poco? ¿Cómo fue con Francia? ¿Se acuerdan? ¿Perdimos? ¿Cuánto? ¿Pero? ¿1-0 o cuánto? Va a decir ahora Jean-Paul Vermondo. Hizo el gol de cabeza tras un centro de la Mireille Mathieu. Porque Jean-Gavine había dejado en el camino aquel. Sí, no, escúchame. A propósito de esos nombres que has mencionado, hoy está de cumpleaños Sofía Loren. Sí, lo vi en la mañana. Sofía Loren. Lo miré ahí. A veces. Sí, lo miré. Yo lo miro ahí. Qué buena. Sofía Loren. Sofía Loren. Qué linda actriz. Una italiana fantástica. Qué buena actriz. Claudia Cardinale. ¿Te acordás de ella? Claudia Cardinale, por supuesto. Me acuerdo. La otra, la... ¿Cómo se llama? Una Crespa de Italia, ¿está verdad? ¿De dónde? Italiana, en la Crespa de Antonelli. Uno, ni de. Me pescaste. ¿Cómo no? Estás hablando de épocas en las que yo no había nacido aún. Ese es el problema. Me voy yo. Estoy para que me estén humillando. Dale. Bueno, vamos a cinco minutos de las once. Nos vamos a ir a la pausa.